Ok chicos, a continuación vamos a explicar las actividades de la clase. Vamos a empezar a ver los miembros de la familia. Ok, miembros de la familia. Sister, hermana, cousin, primo o prima, aunt, tía, uncle, tío, siblings, serían hermanos. Cuando estás hablando de tus hermanos pueden ser del mismo sexo o de diferente sexo. Baby, bebé y pet vamos a incluir a la mascota porque las mascotas hacen parte de los miembros de la familia. Esto lo vas a copiar en tu cuaderno de inglés. Luego vamos a copiar este tema en el cuaderno de inglés. Vamos a mirar estos temas. This, this, that, those. Vamos a prestar atención. Vengan, les voy a explicar. This y that son palabras que se usan en forma singular. This se usa para objetos que están cerca. Y that se va a usar para objetos que están a una distancia. O sea, que están lejos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, this apple para decir esto es una manzana. Eso es una manzana. That apple, eso es una manzana. ¿Ok? Recuerda, this y that se usa de forma singular. ¿Qué es singular? Que es solamente un solo objeto. ¿De acuerdo? This para algo que está cerca. That para algo que está lejos. Y aquí están los ejemplos. Ahora. Excuse me. These y those, los de abajo, se usan de forma plural. O sea, para varios objetos. These, este que está aquí, lo usamos para los que están cerca. Y those, para los que están lejos. Y se usan de forma plural. ¿Cómo así de forma plural? O sea, que son varios objetos, varias cosas. These apples. Mira, aquí tiene la S. Those apples. Tiene la S. Aquí no tiene la S porque es singular, pero abajo sí. ¿Ok? Vamos a copiar y vamos a hacer las imágenes que están en este lugar. ¿Listo? En esta ficha. Luego, vamos a ir al libro, a la página 18. 18. ¿Qué van a hacer? Primero, con el plumón del color que ustedes quieran, van a delinear las palabras de los miembros de la familia. Mother, grandfather, grandmother, father, sister, brother. ¿Ok? La delinea. Luego de eso, van a escuchar el ejercicio número uno. Aquí ella está presentando a su familia. Así que ustedes van a estar atentos a la pronunciación y a cada uno de los miembros que está presentando esta chica que estoy señalando. ¿Ok? Luego, vamos a pasar acá y vamos a ir a los stickers. Vamos a ir a los stickers y vamos a pegar cada uno de los miembros de la familia que están aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Míralos. Están en una fiesta de cumpleaños y aquí están los miembros de la familia de Jim, porque es la fiesta de Jim. Así que vamos a realizar esta actividad. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a pasar entonces a la siguiente página. Nineteen. ¿Listo? En el primer ejercicio dice, Meet other children siblings, listen and match. Bueno, aquí vas a escuchar y vas a tratarte de señalar según aquí estos chicos del lado izquierdo están presentando a sus hermanos y a sus hermanas. Así que tú vas a escuchar y vas a mirar cuáles de los chicos del lado derecho son sus hermanas o sus hermanos. Y lo vas a unir con una línea así como está este ejemplo que tenemos aquí. ¿Listo? Vas a intentar hacerlo solito. A continuación les voy a dar la respuesta y ustedes van a corregir o van a mirar si lo hicieron correctamente. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces la primera dice, These are my sisters Jane, Jill and Joan. And Joan. En este caso sería esta de acá. Esta con la última. Estas son las hermanas. Mira que está usando aquí la palabra This, This. ¿Ok? Luego dice, This is my brother Ron. ¿Cuál será? Listo. Muy bien. Entonces esta de color morado la hacemos con la primera imagen. Y luego dice, These are my brothers Troy, Ted, Tim and Tom. ¿Cuál será? Muy bien. Es esta que está aquí. Mira. Esta que está aquí. ¿Listo? Escucha si quieres varias veces el audio para que puedas captar la pronunciación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos entonces a desarrollar esta actividad. Number four. Draw your family and children them. Vamos entonces. En estos cuadros van a dibujar a su familia, pero prestemos atención. ¿Qué vamos a dibujar en cada uno? En la letra A, en la letra A, dice my parents. Entonces, aquí en esta raya van a escribir, These are my parents. These are. ¿Cuál these are? Mira. Esta que está aquí. These are. Estas dos que te estoy señalando con el cursor. These are. Lo van a escribir aquí. These are my parents. Y en la casita, en el cuadro, en el rectángulo de la letra A, van a dibujar a sus papás. Porque parents son padres. Entonces, van a dibujar a sus papás. ¿Listo? B. Otra vez vamos a escribir, These are. These are. These are my grandparents. These are my grandparents. En el rectángulo B, van a dibujar a sus abuelos. Porque grandparent significa abuelos. ¿De acuerdo? Muy bien. Letter C. Letter C. Aquí vas a escoger. Vamos a dibujar al hermano. Pueden dibujar a your brother, or your sister, or your pet también. Entonces, ustedes van a escoger. Van a querer, si quieren dibujar en estos dos cuadros a su hermano o a su hermana, ustedes lo van a escoger. Ustedes van a decidir. ¿Listo? Recuerda, si vas a dibujar a tu hermana, vas a escribir, This is my sister. This is my sister. O, por ejemplo, si vas a dibujar a tu hermano, This is my brother. Y escribes acá abajo la palabra brother. Y acá abajo la palabra sister. O si quieres dibujar a tu mascota, entonces, This is my pet. This is my pet. ¿Listo? O que quieres dibujar a tu prima, entonces, This is my cousin. O a tus primos, entonces, usas This are. This is, si es uno solo. This are, si son varios. ¿Ok? ¿Listo? Y hacen los respectivos dibujos. Recuerden que deben colorearlos. ¿De acuerdo? Ok, chicos. Es todo por hoy. Así que nos veremos la próxima clase. Bye, bye.